porque iban a ser selladas y que es lo que sucede ponga mucha atención tiene que seguir en la corriente esto dice, el ángel dice se cumplió el tiempo se cumplió el misterio de la gracia más adelante vamos a ver cuando sigamos estudiando o más bien predicando porque esto no es un estudio la profundidad del estudio nos va a sacar los ojos así como en las caricaturas se nos va a sacar cuando entremos al estudio de este libro si ahorita estamos viendo tantas cosas dice, se cerró el librito no, no, dice el ángel dijo, se terminó a tiempo el ministerio de la gracia del misterio del reino de Dios se cumplió los reinos han venido a ser de ¿sabe qué sucede en ese tiempo de la gran tribulación? el espíritu de Dios es quitado de sobre la tierra vamos a ver para la próxima semana parece aquí en en la Biblia pero dice porque el misterio de la iniquidad ya está funcionando pero hasta el presente hay uno que lo detiene dice, pero este será quitado el espíritu de Dios ya lo vamos a ver cuando lleguemos pero ahorita se cerró el libro no fue escrito pero miren lo que dice pongan atención sigan esto se cierra el libro no se escribieron las palabras pero le dice la voz el espíritu de Dios o Dios mismo al apóstol humano le dice ve y él me dijo en el capítulo estoy en el 10-9 y fui al ángel diciendo lo que me di diciéndole que me diera el librito y él me dijo toma y cómelo te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel Jeremías capítulo 15 versículo 16 y hermano Jorge Ezequiel 2.8 vamos todos a Jeremías primero capítulo que dimos 15 versículo 16 dice lo siguiente fueron halladas tus palabras y yo las y yo las y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios que los ejércitos dice fueron halladas tus palabras y yo las las comí ¿por qué qué? yo las comí ¿pero por qué? y yo ¿en dónde estás leyendo pues? y tu palabra me fue por gozo y por alegría y tu palabra me fue por gozo y por alegría porque dice fueron halladas tus palabras y yo las comí Ezequiel 2.8 2.8 más tú hijo de hombre oye lo que yo te hago no seas rebelde como la casa rebelde abre tu boca y come lo que yo te doy ¿abre tu boca qué? y come lo que yo te doy ¿qué está comiendo? ¿qué estaba comiendo? las palabras de Dios miren por qué le dice el ángel que se tiene que comer el librito primeramente le explico ahí ya lo leímos en las dos partes de los dos versículos que miramos ahorita que le fue amargo dice fue dulce a mi boca porque cuando nosotros tenemos lo que estamos hablando la palabra de Dios en nuestra boca es dulce es vida es buena es el pan de vida no sabe sabrosa la palabra de Dios pero dice pero fue amargo a mi vientre ¿por qué? ¿por qué al vientre? porque cuando voy a hacer una comparación muy baja pero vale la pena cuando usted come chile y si le sabe sabroso cuántos aquí son mexicanos cuántos de aquí no comen chile a ver cuántos no comen entonces todos comemos casi chile ¿verdad? a veces pero estamos comiendo y nos sabe sabroso pero después del estómago nos arde y muchos los que sufren de agruras o de heartburns como lo llaman están ahí que no pueden supuestar que esta se les pierde que quieren respirar hasta por los oídos del ácido sulfúrico que surge en su estómago pero ¿por qué sucede eso? porque dice aquí me fue dulce al paladar a mi boca pero en mi estómago me fue agrio amargó mi estómago no es uno porque la amargura es significado de sufrimiento y número dos porque cuando lo digiere cuando pasa empieza el sufrimiento por eso dice me fue dulce a mi boca pero amargó a mi estómago después de digerirlo después de mirar lo que sucede es un gran dolor que siente el profeta por las cosas tan horripilantes que estaban sucediendo que estaban escritas ¿dónde? en el grito al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel les fue la palabra dulce en la boca y amarga en el vientre ¿por qué? por lo que estaban viendo que iba a suceder en nuestros tiempos en los tiempos que usted y en los tiempos míos en lo que está sucediendo los profetas miraban los hijos se levantarán contra los padres las padres contra los hijos las mueras contra las suegas reprenden el nombre de Dios santo y los profetas les dolía entonces era dulce la palabra porque era la palabra pero era amar admirar lo que iba a suceder en nuestros tiempos es igual para el profeta Juan él está hablando del tiempo futuro porque todo esto es algo que aún no está aconteciendo nosotros somos los que pusimos los primeros pies sobre los futuros tiempos cuando Cristóbal Colón llegó a América él descendió y pone los pies pero tardaron tiempo para conquistarlo ¿cierto? para para nombrar ya dictatorialmente que era parte de España y todo lo demás entonces nosotros ya estamos encadenándonos en esos tiempos futuros ya estamos viendo las cosas de las cuales hablaban los profetas que pasarían y habrá grandes perros en la tierra tsunamis y de todo lo demás y grandes granizos que vemos en la noticia los granizos como tamaño de las pelotas de baseball cuando se había visto eso solamente en la biblia cuando el señor hacía descender ese tipo de granizo que mataba a los ejércitos enemigos y además nunca en la historia se ha registrado nada igual nosotros lo estamos viviendo y la ciencia se aumentará patinetas voladoras carros voladores ¿cómo lo iban a describir ellos? cosas que van a suceder que nosotros no podemos describir tampoco por eso dice será amargo a tu vientre continúo nuevamente el paso del 9 dice y fui al ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí ¿y qué? y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hubo comido amargo mi vientre después de haberlo digerido entendido y él me dijo ponga atención porque se lo comían lo mismo que los otros dos profetas dice es necesario que profetices otra vez esto quiere decir después de haber comido lo que estaba ¿dónde? en el biblio en el librito lo cual tenía escritas las palabras que no le fueron concedidas escribir sino que se las comió y cuando las digirió quiere decir cuando las entendió ahora dice predícalas predícalas lo mismo que se hacía con los profetas no se les daba escritura sino que se les daba la palabra de Dios lo dijo Jeremías y lo dijo Ezequiel Ezequiel oí tus palabras y las comí aquí al apóstol Juan se le dice no las escribas pero estaba ahí en el librito y le dice dile que te lo de incómero el juicio está escrito en el librito y le dice el ángel cómero se lo comió y le dice ¿por qué es necesario que profetices otra vez? otra vez por eso créese que uno de los testigos que van a venir es Juan de los dos testigos porque va a haber dos testigos ¿cierto? va a haber dos testigos y créese que uno de esos va a ser Juan porque dice es necesario que profetices otra vez otra vez es necesario y me digo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes y ahí termina el capítulo 10 del libro del apocalipsis santo es el Señor grandes cosas tiene la palabra de Dios que nosotros ni siquiera nos imaginamos pero que cuando te detienes a mirar lo que cada cosa quiere decir te das cuenta de que nos estamos perdiendo de mucho porque no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios estoy terminando diciendo lo siguiente hermano y hermana en tu hogar estás perdiendo mucho por no dedicarle tiempo a tu familia a tus hijos a tu esposo a tu esposa a tus hermanos a tus padres estás perdiendo mucho porque al igual que estamos cegados a la palabra de Dios que nos que nos que nos invocamos o que nos nosotros mismos nos damos hacia el mundo en vez de la palabra de Dios es igual en nuestro hogar nos dedicamos más al mundo a los amigos al trabajo a las cosas del mundo que a nuestra familia y en la misericordia de Dios así como descendió el ángel del cielo hoy te digo a ti no es tarde para recuperar lo que el diablo te ha robado no importa quien seas como seas de donde vengas como estés cree en la palabra del Señor Jesucristo cree en el Señor que va de los ejércitos cree en su Hijo unigénito muerto y resucitado el tercer día y sentado ahora a la diestra del Dios Padre cree en el poder de Dios no a través de ti a través del Espíritu Santo que está en ti y estas cosas que están deseando se te concederán porque dice la Escritura cree en Dios deléctate en su palabra y Él te concederá los deseos de tu corazón pone mucha atención en esto en una ocasión vino una hermana a mí y me dijo pastor tengo esta necesidad está pasando esto en mi vida bla 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 pasó el tiempo de la predicación pasó todo y cuando llegamos al altar al final en la administración pasa y nos dicen pues pidámosle al Señor y dice ah ya le pedí el deseo de mi corazón y pastor dice que le pedí al Señor esto y me había acabado de contar un problema que ella tenía que si fuera mi problema yo hubiera puesto todo mi enfoque todo mi esfuerzo todo lo que yo tuviera para que ese problema se resolviera pero ella me había contado ese problema y dice le pedí esto al Señor y me lo va a conceder yo sé que le digo hermana el Señor dice que son los deseos de su corazón que Él concede dice si pero aquí yo no quiero le digo hermana pero que está pasando ahorita creo que quisiera en este momento que se solucionara en su vida oh esto le digo ve por eso no va a recibir porque está pidiendo algo en lo cual usted piensa un sentimiento de querer pero no está puesto en lo que ama en lo que realmente su corazón está deseando dice ay y podrá arrepentirme hermanos Dios no es un pueblo y por eso tenemos que estar enseñados en la palabra de Dios para poder entender cuando Dios nos habla y que es lo que Dios nos pide la mayoría de las profecías que vienen a tu vida cuando vienen en el altar no hay necesidad de que te digan tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro la palabra de Dios siempre va a traer exhortación a tu vida al profeta Jeremías inclusive muchas veces lo bofetearon porque decía cállate solamente cosas negativas me dices a mi vida todos los profetas me dicen bien que me voy bien que mi familia va a estar bien que mi reino va a estar bien mi economía va a estar bien que mi casa va a estar bien que mi reino va a crecer dice pero tú me profetizas cosas malas lo mismo que nos dice el Señor a nosotros andad en obediencia mis hermanos busquemos al Señor con todo nuestro corazón deleitémonos escuchen lo que dice la Escritura deleitémonos en su palabra y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón así de que no piense imaginativamente no haga ilusiones de sus emociones ponga sus fundamentos en su fe doble sus rodillas lea la Escritura si no la entiende pídale a Dios revelación porque dice la Escritura todo aquel que tenga falta de sabiduría pídale a Dios porque Él la da sin medida y sin reproche pero no le va a llegar nada más porque si usted tiene que pedirla ser pertinente ser constante en su petición para Dios deleitése cuando lea la Escritura y Él le concederá los deseos de su corazón ¿cuántos dicen amén? amén pongámonos de pie en esa creencia en esa aferrémonos a esa palabra el día de hoy de que nosotros vamos a estar delentándonos en la palabra de Dios y de que Él concederá los deseos de nuestro corazón ¿por qué no cierras tus ojos? vamos a orar al Señor le dice Señor Dios gracias por su palabra porque su infinita misericordia nos ha revelado Señor en este día el misterio de la gracia nos ha revelado el misterio del reino nos ha revelado que vienen cosas futuras que ni siquiera tenemos idea de lo que será o cómo será pero que su infinita misericordia nos ha revelado de la gracia